En uso de la palabra, el diputado Martín Grande. Gracias, Presidenta. Vengo a plantear una cuestión de privilegio contra el Presidente de esta Cámara, el diputado Sergio Massa, quien ha decidido, a partir de la pandemia del año 2020, suspender las becas de educación que teníamos los diputados para entregar en nuestras provincias. Vengo a hablar en nombre de María Cortés, Ana Ramos, Lautaro Espósito, Mateo Cruz, Elena Acosta, María y Gabriela Gareca, Adriana Cuellar, Maximiliano Molina, Abril Mamani, Claudia Maita y otros, que se nutrían para comenzar sus estudios de esta pequeña beca que podíamos repartir nosotros. En el año 2020, so pretexto de que estábamos en pandemia, se suspendió la beca. Y esta gente, estos chicos que están en la Fundación Ampuy en Salta, Ampuy significa, para que ustedes sepan, en quechua, en quechua, perdón, ayudarnos entre nosotros, ayudarnos a superarnos. Me pregunto yo, ¿qué razón hay para suspender becas de estudio? ¿Qué razón existió en la pandemia para suspender estas becas? Ya sé que este año lo más probable es que se entreguen las becas, pero le pido a la administración de esta Cámara que reponga las becas del año pasado, para que estos chicos, por lo menos este año, puedan tener un plus para seguir estudiando. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias. Pasar a la Comisión de Asuntos Constitucionales.